Salve, estrella de las naves, que nos parecís, que te cae en tu lugar. Salve, estrella de las naves, que nos parecís, que te cae en tu lugar. Salve, estrella de las naves, que nos parecís, que te cae en tu lugar. Salve, estrella de las naves, que nos parecís, que te cae en tu lugar. Salve, estrella de las naves, que nos parecís, que te cae en tu lugar. Salve, estrella de las naves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!